Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo con un maquillaje con la nueva paletita de Urban Decay, la Naked Heat. Así que si os apetece saber cómo he realizado este maquillaje, quedar a ver el vídeo que yo invito. Venirse, 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 venirse. Para comenzar con este maquillaje, primero hidratamos todo nuestro rostro y nuestro contorno de ojos. Una vez que tenemos la piel hidratada, comenzamos a aplicar primer, en este caso, para minimizar los poros que tengamos en nuestro rostro. Seguidamente, aplico un primer para párpados para ir preparando los ojitos antes de aplicar las sombras. Es el momento de aplicar nuestra base de maquillaje. Yo la voy a aplicar con la Beauty Blender porque me gusta mucho su acabado. La vamos aplicando toquecitos, distribuyéndola bien por el todo el rostro, para que se quede todo uniforme. No hay que olvidar el cuello. Hay que aplicar también un poquito de maquillaje para que se quede todo uniforme. Vamos a comenzar aplicando una sombra clarita, un poquito más por encima del párpado. Y difuminamos bastante bien para que se integre. Seguidamente, aplicamos la siguiente sombrita, un poquito más oscuro. Y lo mismo, vamos difuminando y difuminando para que se queden integradas la una con la otra. Con un pincel plano y esta sombra que os estoy indicando, vamos a aplicarla a toquecitos por todo el párpado, integrándolo muy bien e insistiendo para que no quede ningún buquecito. Y a continuación, difuminamos con otro pincel para que no se queden cortes. Para dar mayor profundidad al maquillaje, vamos a aplicar una sombra color marrón chocolate en la parte externa del ojo y difuminamos muy bien para integrar todas las sombras. A continuación, iluminamos el arco de la ceja con una sombra clarita. Con un pincel planito, vamos a sombrear debajo de nuestras pestañas con la misma sombra marróncita que utilizamos anteriormente. Y a continuación, también la difuminamos muy bien. Maquillamos la línea de agua con un lápiz marrón, si es de larga duración, mucho mejor. Peinamos bien nuestras cejas y comenzamos a tapar las pequeñas calvitas que tengamos. Con un pincel planito, vamos tapando las pequeñas calvitas que tengamos y elegimos un color que sea similar al de nuestras cejas. Volvemos a insistir en peinar nuestras cejitas para de esta manera difuminar los trazos que hemos hecho a las cejas. Vamos a realizar una línea a ras de pestañas. Ya el grosor depende de qué gusto de cada una. Yo la voy a hacer ni muy gordita ni muy finita porque tengo los ojitos redondos y me favorece que no sea demasiado grande. Primero haremos la parte central del ojo y una vez que esté realizada, haremos lo que es la colita. Para realizar la colita, vamos a poner el pincel justamente donde acaba nuestro ojo. Realizaremos un suave trazo que conectaremos con el resto de la línea que hemos realizado anteriormente. Aplicamos la máscara de pestañas levantando ligeramente el párpado con un pincel. De esta manera nos aseguraremos de que haya máscara de pestañas por todas las pestañas, quedando de esta manera mucho más bonito y definido. Aplicamos nuestro corrector y difuminamos muy bien, integrándolo con nuestro maquillaje. Vamos a dar forma a nuestro rostro contorneándolo con polvos de sol. Lo aplicaremos tanto en los pómulos, como en la frente, como en la mandíbula. Aplicaremos nuestro colorete, integrándolo bastante bien para que no queden demasiado excesivos. Aplicamos nuestro iluminador por encima del pómulo. Nuestro labial preferido. Y este es el resultado final. Espero que os haya gustado. Si es así, dame un dedito arriba, así seguiré haciendo este tipo de vídeo. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguidme por las redes sociales. Suscríbete, es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Y que no se olvide, y que no se olvide, ser felices. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!